Presidente, buenas tardes en vivo para TV Perú. ¿Qué porcentaje de avance ya tiene estas obras? Bueno, todavía está en una fase inicial, estamos hablando de la fase de acondicionamiento. Hay que recordar que este es un proyecto estratégico que va a permitir la construcción de un túnel de 12 metros de profundidad, de aproximadamente 900 metros de longitud y 50 metros de ancho, que va a permitir completar la avenida Gambetta y que permite el tránsito de todo el transporte pesado de containers, es decir, la ruta de entrada y salida al puerto del Callao. Si este proyecto lo sumamos a toda la avenida Gambetta que ya se ha ido trabajando, hoy día tendríamos una ruta eficiente, de calidad, para todo lo que es el descongestionamiento del puerto del Callao. Pero además si sumamos el túnel de Gambetta a todo lo que es la avenida Gambetta, la propuesta del Ejecutivo en proinversión para hacer una zona de administración logística, que va a ser acá, al costado de la Gambetta. Estamos hablando de un hub aeroportuario que va a permitir, como pocas capitales del mundo, tener el puerto, tener la zona logística, administrativa, el aeropuerto y tener una ruta de calidad para el tránsito de todo el transporte de carga pesada. Eso es poner en calidad, poner en valor lo que es el Perú y Lima como un centro comercial de los mejores que tienen hoy día Latinoamérica. Además de esto, hay que tomar en cuenta de que también la línea 2 del metro con el tramo 4 llega acá al aeropuerto y también está previsto acá un área de, ¿cómo le llaman PP? Esta área de, esta zona de, el área final de tren, de la estación donde van a ver la estación final de trenes. Entonces todo esto va a permitir, le va a aumentar el dinamismo a lo que es el callao. Estamos trabajando de la mano con el gobierno regional. ¿Y la pista de aterrizaje? Entonces estamos trabajando de manera ordenada y coordinada con el consorcio, con el gobierno regional y gobierno central. Esta obra, solamente la obra de Gambetta, este tramo que se está haciendo, son más de 850 millones de soles. Y es complejo porque, como ustedes verán, a espaldas de ustedes tienen unas lagunas que es propio de la napa freática del subsuelo, donde se mezcla el agua dulce con el agua de mar. Y hay que crear una ruta de desfogue y después impermeabilizar el túnel de tal manera que no sea un problema. Además, esta obra también es un reto a la ingeniería porque va a atravesar por el subsuelo la segunda pista que ya está prevista la construcción por parte del consorcio LAP. Entonces, como ustedes se darán cuenta, en esta zona del Callao, lo que estamos haciendo es la ampliación del aeropuerto, terminar la construcción de la avenida Gambetta con un paso a desnivel o un túnel de 900 metros de longitud por 50 de ancho y 12 metros de profundidad, la creación de una zona de administración logística, el patio taller para el ramal 4 de la línea de metros. Entonces, todo esto es apostar por el Perú, apostar por la calidad que debe tener el puerto y el aeropuerto que probablemente sea el más importante, la costa sur del Pacífico. ¿Cuántos vehículos podrían transcurrir por este túnel en hora punta? Bueno, todavía no tenemos ese dato, todavía no hemos hecho ese cálculo, pero en realidad cuando hablamos de vehículos nos quedamos cortos, es como en el aeropuerto hablábamos de 30 millones de pasajeros o visitantes por año. Ese cálculo que se había hecho entre el año 2028 y 2032 ya lo hemos superado largamente en el 2015. Así que lo que acá tenemos es una zona de alto tránsito, que se le denomina alto tránsito porque permanentemente están entrando y saliendo los containers. Entonces, Amerita justifica la construcción de esta obra. Presidente, sobre el anuncio que se hizo ayer sobre el cierre temporal y la reestructuración de la DINI, el día de hoy miembros de la Comisión de Inteligencia del Congreso han tomado esta decisión como un obstáculo para que no se proporcione información y no se puedan obtener información tampoco acerca de los presuntos reglajes opositores políticos. ¿Cuál es la pregunta? Quiero saber si el cierre temporal va a significar, digamos, que ellos no tengan acceso a esta documentación que requieren para la investigación. No, para nada, no es un obstáculo. Una cosa es las investigaciones que se hagan y otra cosa son las medidas que toma el gobierno en base a las propuestas de este espacio, de esta mesa de diálogo, donde ha habido una preocupación en consenso por el tema de inteligencia. Esto no señala tampoco una culpabilidad de la DINI. Lo que señala es una reacción de la clase política en que la DINI poco a poco ha ido perdiendo valor y por lo tanto esta propuesta de cierre de la DINI involucra una reorganización para relanzarla de manera más profesional y de manera que genere confianza. Todos sabemos que hoy día hay empresas que se dedican a actividades de inteligencia y que realizan consultorías, investigaciones para otros consorcios, pero cualquier acto de seguimiento, reglaje, inmediatamente se le culpa a la DINI sin que haya una demostración. Esto nos hace ver que hay una pérdida de confianza en la DINI, por lo tanto hay que tomar medidas drásticas para devolverle a esta institución la confianza que requiere y es por esto que se toma esta medida. Esto no tiene nada que ver con las investigaciones que maneja el Congreso de la República. Presidente, pero además la Comisión de Inteligencia va a citar a la Premier Anájara para que dé explicaciones del por qué se está cerrando temporalmente. Bueno, tienen todo el derecho de citarla, si se requieren citarla que la cite y nosotros tenemos no solo la obligación, sino la voluntad de colaborar y cooperar con cualquier investigación que sea en el Congreso de la República, es nuestro Congreso. ¿Se ha pensado, Presidente, en quién va a dirigir esta institución? ¿Se cuestionó también el hecho de que integrantes de su promoción hayan estado al mano en las dos últimas oportunidades? No, todavía no hemos pensado. Lo que se ha pensado más bien es en que los pasos legales, y lo importante acá es señalar que si bien la propuesta ha salido del espacio en la DINI, en el espacio, perdón, del diálogo, han habido un conjunto de propuestas de diferente calibre, como se dice en el tema de la DINI. Lo importante es que tomemos una decisión dentro del marco del Estado de Derecho y que permita más bien reforzar y revalorar la función de inteligencia que hoy día está muy venida a menos. ¿Es una propuesta suya, Presidente, o de la oposición que estuvo en el diálogo? Esta ha sido una propuesta del Partido Nacionalista, pero también tengo que señalar que prácticamente todas las fuerzas políticas presentes pidieron tomar acción sobre este tema de la DINI, pero no ha sido el único tema. Por ejemplo, Acción Popular Frente Amplio, ellos han manifestado una serie de recomendaciones, como es el tema de la modernización del Estado, como es el tema de ver los proyectos estos para las reformas de antimonopolios, como también el tema de la lucha contra la corrupción. Está también el grupo del señor Kuczynski, Perú Más, que ha abordado con mayor amplitud el tema económico, donde ha planteado la reducción del impuesto a la renta e IGB por un periodo de 10 años. Está el grupo de Perú Posible, donde han planteado la revisión de la remuneración mínima vital. Es un planteamiento coincidente con el señor Salomón Lerner y es también una propuesta del Partido Nacionalista, que esto se revise a partir del segundo semestre, dentro del marco del Consejo Nacional del Trabajo, con la metodología, respetando la metodología ya existente y en base al aumento de la productividad. Han habido propuestas sobre la lucha contra la corrupción. En general ha habido consensos en el tema de la lucha contra la corrupción, la necesidad de tomar el tema de la definición del nuevo defensor del pueblo. Creo que también está el tema de la titulación, por ejemplo, de asentamientos humanos, que eso es una propuesta del Partido Humanista, con Jude Simons. En general ha habido un conjunto de propuestas, pero es importante señalar que hemos tenido consensos en el tema de tomar una acción rápida con el tema de DINI, el aumento o la revisión de la remuneración mínima vital, como se ha planteado, también ha generado una propuesta de la mayoría de fuerzas políticas. Asimismo, yo les he planteado el tema del fortalecimiento de la política social y los programas sociales que hemos venido creando para que haya un consenso para fortalecerlos. Lo que quiero decir es que ha sido un espacio de diálogo en el cual se han llegado a puntos concretos de consenso que los vamos a trabajar con las fuerzas, vamos a reunir nuevamente con ellos y yo creo que se van a dar pasos concretos en los próximos días que la población va a ver que con el diálogo todos ganamos. Presidente, ¿qué piensa usted sobre la investigación en la que se ve involucrada su esposa en Heredia por lavado de activos y las recientes denuncias periodísticas también que mencionan incluso el nombre de su cuñado, hasta de su suegra? Yo creo que lo único que hay que ver acá es que nosotros siempre hemos colaborado con las investigaciones y creemos que hay que separar las cosas, cada cosa en su lugar. Si hay algún tipo de investigación que vaya por las instancias respectivas y acá estamos en el tema de la agenda política, yo creo que el diálogo es un tema fundamental porque permite a las fuerzas democráticas trabajar de manera conjunta. Creo que lo que hemos mostrado al país el día de ayer es una política importante, es la continuación de estos espacios de diálogo que nos permiten ahora hablar con mayor certeza de lo que es, por ejemplo, el tema de acciones en la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, que ahí vamos a trabajar de la mano con Solidaridad Nacional, con Alianza para el Progreso, con César Acuña, con Lucho Castañeda, porque tienen una visión también de cómo los alcaldes y los presidentes regionales deben de participar en la lucha contra la inseguridad. No podemos nosotros pensar que el tema de la seguridad ciudadana es un tema que solamente corresponde al Ministerio del Interior, no, señores, corresponde a todos, inclusive a los padres de familia, sobre todo porque hoy día vemos nosotros como la mayor cantidad de delitos se están cometiendo por adolescentes menores de edad. Entonces creemos que la familia tiene que convertirse, los padres, las madres de familia tienen que convertirse en un aliado por la seguridad ciudadana. Cuando vemos que nuestro hijo tiene un arma escondida en su cuarto, se desaparece el fin de semana y el lunes llega con plata, debe llamarnos la atención y no debemos nosotros dejarlo pasar esto como algo normal, sino algo está pasando, y hay que recurrir al apoyo de especialistas y de tal manera luchar juntos contra la inseguridad. Entonces estos son temas fundamentales. También se ha hablado del tema de la energía. Hoy día el Perú está apostando, ya no por la seguridad energética, ya la estamos consolidando. Este año vamos a licitar 1.200 megas nuevos de hidroenergía. Con el gas de camisea, el Perú puede hablar ya de que en los próximos años vamos a consolidar el concepto de solvencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener capacidad exportadora de energía. Y para el 2021 esperemos nosotros ya estar exportando energía, no como materia prima, sino un producto con valor agregado que puede ser producto de la hidroenergía, productos petroquímicos en general. Entonces, este es un nuevo reto para el país. La masificación del gas, que es algo que también se ha tocado en el diálogo. Son temas fundamentales y en los cuales ha habido consenso con las fuerzas políticas. Yo la verdad que saludo y agradezco a todas las fuerzas políticas que han participado en este evento porque ha sido bastante propositivo. Creo que esto ayuda también a mantener un lenguaje alturado. Y invoco a las fuerzas políticas que todavía no creen en el diálogo que se sumen. Que se sumen y que se den cuenta que en la democracia nadie es pequeño. La señora Keiko Fumori le hizo una invitación por Twitter y finalmente no acudió. Bueno, yo creo que más que invitaciones, las formas del Twitter, estas cosas, yo creo que se abrió el espacio para que ella pudiera asistir y lamentamos que no haya asistido. Esperemos que en la próxima pueda asistir también al diálogo. Sin embargo, ella reitera que espera una reunión personal. Pero estamos abriendo el diálogo. Yo creo que todos debemos ser, digamos, nadie se puede creer superior a otro. Yo creo que de repente las encuestas pueden mostrar otra cosa. Pero en democracia, nadie es pequeño. Eso lo hemos visto nosotros en las campañas electorales. Así que nosotros invocamos a los actores políticos que no han estado presentes en este diálogo, que puedan sumarse a la siguiente reunión que va a convocar la Premier y podamos, ojalá, escuchar, tener la suerte de escuchar sus propuestas por el país. Porque creo que es importante poner la agenda del Perú por encima de intereses políticos, partidarios y electorales. Presidente, ¿usted estaría de acuerdo en que sea el Congreso a quien rapifique al próximo director de la DIVI? Nosotros no tendríamos ningún inconveniente. Creo que se ha tocado ese tema también en el diálogo. Lo tocó, me parece, Raúl Castro Estañaro, del PPC. Y nos parece una posición inteligente y me parece bastante sensato. ¿Lo van a incluir en el proyecto de ley, Presidente? Yo creo que sí. Es parte del diálogo, me parece. Pero es algo que están viendo la PSM y yo preferiría que la Premier Najara dé a los detalles. Pero lo importante, lo importante acá, es que este gobierno no está dejando pasar las cosas y se pone de costado. Repito, acá no hay una culpabilidad de la DIVI, ni esta acción se toma porque se haya descubierto alguna culpabilidad en ella. Lo que estamos tomando son medidas porque sentimos que hay una pérdida en la confianza que la clase política debe tenerle a las instituciones. Y creo que la democracia funciona en base a la confianza. Entonces, si hay que reestructurarla, reorganizarla, modernizarla, capacitarla, fortalecerla, profesionalizarla, lo vamos a hacer. Y yo creo que en esto necesitamos el apoyo de todas las fuerzas políticas. Presidente, el fin de semana saluda... Los miembros de la comisión que están haciendo la investigación sobre esos presuntos reglajes políticos, ¿a dónde tendrán que acudir ahora, digamos, a solicitar información si la DINI se va en contra cerrada? Es decir, ¿a la PCM dónde pueden ellos, digamos, solicitar información? Bueno, primero, yo creo que si usted se siente de alguna manera, o le están haciendo algún seguimiento, etc., lo que usted tiene que hacer es ir al Ministerio Público y presentar su denuncia. ¿Por qué tiene que ir a la DINI? Salvo que usted, digamos, ya esté acusando directamente a la DINI. Entonces, me parece que hay que entender y hay que hacer un poco de pedagogía. Cuando a usted le afectan sus derechos o la asaltan, etc., usted no va en la línea. Usted tiene que ir a la comisaría o va al Ministerio Público. Esos son los pasos normales. Al margen de que se cierre o no se cierre, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Presidente, el fin de semana una denuncia involucró a su ex asesor, el señor Robert Gates. ¿Esa es la razón por la que se le ha aceptado la denuncia? No, 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 para nada. Él ya estaba hace varios meses, la verdad, me había pedido su renuncia, me había hablado ya de su renuncia y voy a ser un poco infidente. También él se ha casado, tiene una hijita y la verdad que necesita también un poco más de libertad profesional. Y estando trabajando en la asesoría para el despacho de la Presidencia de la República, tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, esa es la verdadera razón. ¿Pero el tenor de la denuncia es cierta? Yo no conozco la denuncia. En todo caso, creo que ahora que ya no está trabajando en el despacho, usted puede preguntarle a él, ¿no? Total, él es abogable, va a contestar. Presidente, ¿y usted le perdió la confianza a los señores, el señor Rizén y el señor Rodríguez Gómez, que están dirigiendo la DINI? No tiene nada que ver eso con el tema de estas medidas que estamos tomando. Vuelvo a repetir, el tema es de que, viendo todas estas cosas, nos damos cuenta que la DINI no ha podido todavía consolidar la confianza que debe tener la ciudadanía. Es en ese sentido, en el cual nosotros, junto con todas las fuerzas políticas que han pedido tomar acción, estamos en la bancada de gobierno, ha planteado una acción dura, pero creo que es buena también, en el sentido de que va a generar, va a ayudar a que se pueda atacar el problema de fondo y podamos tener una DINI que genere confianza, de tal manera que si a alguien le hacen un seguimiento, primero se investigue bien antes de echarle la culpa a la DINI, ¿no? ¿Ha pensado en la DINI para la Junta de Notables? No, todavía, lo que estoy pensando es en el túnel de la gambeta. ¿Qué le parece? Muchas gracias. En declaraciones del presidente de la República, Jean Tumal Ataza, quien ha señalado una reestructuración de la DINI para modernizarla y que ésta sea eficiente en su trabajo. En este momento, el jefe del Estado se tomará la foto oficial con los trabajadores del consorcio Túnel Callao, quienes están encargados de realizar esta importante obra, que incluirá dos pistas vehiculares con tres carriles cada una, una verma central para un futuro ferrocarril y túneles de emergencia para peatones. Además, como lo ha mencionado el presidente de la República, la inversión supera los 800 millones de soles. Entonces, es una obra más, una infraestructura a la ciudad capital y sobre todo, que va a poner, como el presidente lo ha señalado,